Saludos Intrenautas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video Y en esta ocasión Pues les traigo aquí Un pequeño cambio Miren Ocurre que en un viajecito que hice Se aflojó el job in Este de Top Case De la moto Y Pues ya no tengo como asegurarlo Entonces nos compramos otro Compramos uno más grande Y vamos a abrirlo E instalarlo La idea de que sea más grande Es por supuesto que puedo dejar ahí más cosas Y que pues También que nadie se lo vaya a robar Entonces miren esta madresota Que mandé a pedir Por Mercado Libre Y Pues vamos a ver Cómo queda instalada Uy se está saliendo este pinche Perno Bueno Ahorita lo checamos Entonces vamos a quitar esto Y vamos a ponerlo A ver cómo va Entonces obviamente hay que desarmar ahí Y vamos a hacer uso de Nuestro Este Esta cosa Para poder hacerlo más rápido Y no llevarnos tanto tiempo ahí en la instalación Porque además ya me tengo que ir a la chamba Esto ya quedó desatornillada Desmontada Y pues ya luego vemos que le hacemos esto Y vamos a sacar la otra Esto me habían dicho que la diferencia es que Tiene una base Perfecto Aquí está la base Aquí está la base Aquí es donde se va a asegurar Y bueno A diferencia de la otra Que solamente traía Estas Estas plaquitas Entonces Vamos a ver Voy a ir aquí así Pero antes hay que instalar Estas de acá Es lo malo de enorme Las instrucciones antes Estas 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 Y aquí vendré otra pieza que quiere saber para qué será Bueno, ahorita vemos Entonces la base se fija con estas placas Así como venía el toothpaste Por eso que luego mejor los llevo a uno a que los pongan Porque luego no sabe uno cómo se pongan estas cosas Y ahora esas cosas son perfectas No tengo de esa medida de dado Muy bien Afortunadamente tenemos nuestro super adaptador Que nos ayuda A que agarre cualquier cosa Esta pieza está genial también Sí, pues te saca del apuro No sirve para todo Eso fue algo que me dijeron Que me especificaron Pero Pues en este caso Miren, funcionó perfectamente Así que pues de gran ayuda Vamos a poner el último polvo Yo espero que con eso ya no se caiga Salieron unas piezas de aquí de la bolsa Vamos a poner las llaves Ok, según entiendo Primero hay que colocarlo Miren Ahí tiene unas hendiduras En las que van entre esos Esos seguros que vienen en la placa Ahí Y de este lado tenemos Un broche Que justo aquí también La placa tiene para que Se quede asegurado Salieron Entonces ya no se lo pueden llevar Y además Cuando nosotros cerremos aquí Va a quedar completamente seguro No se es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien amigos, desafortunadamente No sirve el seguro No sirve la llave, no atora esta cosa de aquí Entonces Completamente inútil Esta chingadera Es una pena porque Ya llevo aquí mucho tiempo Tratando de instalarla Bueno, no mucho tiempo, lo que lleva el video Pero pues Un esfuerzo completamente inútil porque No sirve La caja viene de descuadrado De aquí de la cerradura De la tapa Entonces Es una lata que cierra No embola Debería estar completamente medida Y además Lo que les comento de esto, ¿no? Se abre Entonces pues Una mala compra, lástima Se veía muy prometedor Y bueno, aquí vienen Este, también las Las piezas, las cintas que Que detienen la La tapa para que no se vaya hasta allá Bueno, también había dicho que El respaldo que trae aquí Para mi pasajero Pues era de Acoginado Y estos plásticos, duro Entonces Pues es una pena Que no haya servido Pero De modo Como les comentaba Esta es una compra de Amazon Y Este Pues bueno, no la carguen amigos Porque No funciona No sirve bien No cierra bien Miren lo que les decía La tapa no en buena Hay que estarle batallando Ahí un poquito Para Para que cierre Entonces Es una lata Esto Es un buen espacio Está Más o menos Bien de todo Salvo Lo más importante Que es Nuestra seguridad La seguridad De nuestras cosas Y Pues Ni modo amigos Así es Esto Así pasa Así sucede Por eso No es muy bueno De repente Comprar las cosas Así por internet Bien Esta pieza Que me encontré No sé bien De dónde es A lo mejor Si es una Extensión De la A ver A ver Una de esas Si sirve amigos Si estoy Bien Esta pieza Se encla Aquí Para que Este Podemos Empujar Este seguro Y Desatascarlo De aquí De la caja O sea Para poder quitar La caja Entonces Déjenme ver Si Podemos colocarlo Aquí tiene Una hendidura Para que entre Esto aquí Con esta pieza Y para que lo vean Esto de aquí Debe entrar Entonces A ver Déjenme ver Si puedo Si puedo A ver Si lo puedo En dos Tres Bueno Para eso es la función Se empuja Se destraba Se destraba De aquí Entonces Ahí está El mecanismo Esto Entra aquí Y con esto Lo empujamos Para que se desatorre Pero No estoy pudiendo Pues asegurarlo Se va a botar También Este botón Ahora vamos a ver Si con esto funciona Pero la verdad Es que no creo Ahí está Y Vamos a abrir Ni siquiera Nos deja girar Esto amigos Ah mira Si sirve Bueno Fíjalo Si funciona Mejor Vamos a ver Pero de cualquier manera Lo que sí Es que no es bueno Amigos Hay que botarle Un poquito Ah pues si sirve Amigos No es que Yo estoy Pendejo Digo No le había puesto Este seguro Entonces Por eso No quedaba bien Pero pues Ya miren Ah Ahí va No sirve No sirve No es nada Confiable Esta cosa Y ya vi Por qué Bueno No funcionó Y si esto es una pena Porque se veía un producto Bastante prometedor Pero Así pasa cuando sucede Este Miren Esta pieza Está muy corta Entra aquí Pero apenas se agarra Y esto es como Tiene movimiento Ahí está Esta pieza de aquí Es el seguro Es lo que gira la llave Sale Entonces ahí se abre Pero cuando quiero Ingresarlo acá Bueno Ahí está Sale Y da vuelta Pero No alcanza a agarrarse Lo suficiente De aquí Ni de acá ¿Por qué? Porque está Está agarrándose Del mismo De la misma parte Esta del plástico Y no de acá De donde debería Entonces Puede ser que haya sido Una mala colocación mía No voy a A negarlo Porque no soy experto En estas cosas Pero Pues sí Estoy batallando bastante O la placa está muy corta O la Esta está muy corta Y el chiste es que no agarra Y se sale Sale Ustedes vieron ahorita Lo Lo agarré Bien Está asegurado ¿Sí? ¿Sí? Y Ahí que está abierto Se atora aquí ¿Sí? Si bajo Esto Entra Miren Ya ni siquiera Lo puedo cerrar Bueno Pues ni modo Amigos Esto es parte Del show Así es como Como pasa cuando no está uno Preparado para estas cosas Y pues ni modo Tengo que ir a trabajar Así que Ya los dejo Este unboxing Esta No recomendación De De la caja De Adquirimos en Amazon Y pues Lástima Me costó Alrededor de mil pesos Así que Pues ya Dinero A la basura Así pues amigos Pues ya ni modo Bueno amigos Pues como ya lo instalé Y todo Pues ya También ya viaje Ya Ya lo probé Y todo La verdad es que No se abre Con las vibraciones Entonces Pues puede llegar Bastante bien Con mis cosas No se cayeron Así que pues Creo que si se puede utilizar Solamente no dejar Las cosas ahí Pues En la caja Así que pues ya que Si lo vamos a utilizar Pues vamos a Completar mi instalación Vamos a poner Las tiras estas Para que No se vaya así La tapa Y pues aquí Se los muestro Las tiritas estas Y sus respectivos Tornillos Bien Entonces Como pueden ver Tienen Un doblez aquí Así que Pues tienen Derechos y un revés Y esto nos va a servir Para que cuando la caja Se abra Se estire Y cuando lo acerremos Este se doble así Entonces Esa es la manera En la que vamos A instalarlos Bueno aquí tenemos La caja Vamos a ver Que igual Tiene dos lados Entonces De que lado Lo vamos a poner Pues Del lado En que la cabeza Del tornillo Puede entrar Y no estar Desdañando Lo interior De nuestro De nuestra caja O sea Lo que vayamos A ir metiendo Y eso Entonces Necesitamos Un tornillo De cruz Y lo pegamos Un desarmador De cruz Y aquí tenemos La punta Adecuada Para esto Entonces Tenemos dos Orificios Lo vamos a poner En el orificio Más alejado Bueno si esto es ¿Por qué el más alejado? Pues para que la Tapa tenga Un poquito De De mejor Bueno ni mejor Ni peor Esto es Solo para que Se pueda abrir Un poquito Más Ahí lo tenemos Ahí está Pues lo suficientemente Suelto Para que se mueva Nuestro piezo Vamos a colocar El otro Ahí está También Insuficiente Juego No está Super apretado No está Super Lojo Lo suficiente Para que se detenga Para que no se salga Y Para que Tenga ahí Un poquito De movilidad Bien Ahora Ahora si pueden ver Este perno Que está aquí Es el perno Que sirve como eje Para que la caja Pueda abrir y cerrar Esto no debe estar salido Debe estar justo Como En el otro lado Que no se ve Entonces Ahorita vamos a meter Esa cosa Pero Primero Terminamos con Esta parte Ahora vamos a colocar Nuestro tornillo En la parte Superior De la caja En la parte Que abre Vamos a preparar En dos lados Para no estar Rotallando atento Bien Bien Y Exactamente Lo mismo Que quede ahí Un poquito De Volgura Para que tenga Ese movimiento Pero No tan Flojo Como para que Se nos vaya a salir El tornillo Y ahí ya se acaba Miren Eso es lo que No queremos Que se casque Ahí está Se mueve Bastante bien Vamos con el otro Y ahí vemos que Funciona perfecto Muy bien Entonces ahora vamos a ver Que se hace con el perno Bien El perno vamos a empujarlo Tenemos que checar Que esté bien en la dirección De la otra Del otro lugar El perno se sostiene Se sostiene Y no funciona así Así que vamos a tener que pegarlo con martillo Entonces tenemos nuestro martillo Y Y Y Hay que asegurarnos de que esto entre bien Si nosotros nos fijamos en el otro lado No hay casi visibilidad De lo que es el torno Entonces hay que meterlo otro poquito Y nos vamos a ayudar de esto a punto Gracias por ver el video Así es como ya quedó nuestra caja bien instalada Insisto, funciona No sirve para que se queden las cosas ahí Pero las podemos transportar Suficiente Esa es la intención de nuestra caja Espero que les siga el video amigos No olviden darle like, suscribirse al canal Y seguimos en las redes sociales Nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Saludos Gracias por ver el video